Para empezar el día. Buenos días, miércoles 25 de agosto. Lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. La explosión en una plataforma de Pemex dejó fuera de operación a 125 pozos. Por el incendio se dejaron de producir 421 mil barriles de crudo al día, con un precio de 59 dólares por barril. Las pérdidas diarias por inactividad equivaldrán a 25 millones de dólares. Por el caso Odebrecht, fue citado el miércoles a una audiencia en el penal del altiplano, Carlos Treviño, exdirector de Pemex, acusado de recibir 4 millones de pesos en sobornos por parte de Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética por órdenes de Luis Videgaray. La Interpol emitió ficha roja en contra del diputado del PT Sinfuero, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. Toledo se encuentra en Chile desde el pasado 26 de julio, donde argumentó a las autoridades de ese país ser perseguido político en México, con lo que busca evitar la extradición. Este miércoles iniciará en Campeche el conteo voto por voto de la elección de gobernador. Se hará el recuento a más de 1.190 paquetes electorales, esto luego de que el partido Movimiento Ciudadano apeló el mayor número de votos nulos, 8.387, cuando la diferencia fue 5.984, para darle la victoria a la candidata de Morena, Laida Sanzores. En plena tercera ola de contagios, el gobierno federal despidió a personal médico de atención de primera línea contra el COVID. Oaxaca y Michoacán son las entidades con el mayor número de personal despedido, a pesar de haber salvado la vida de miles de pacientes. Es la segunda ocasión que los médicos se manifiestan en Palacio Nacional. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!